Hola zampones, hoy vamos a preparar una crema pastelera firme sin azúcar que es ideal para rellenar o para poner las decoraciones de pasteles que luego requieren horno y que no se nos deshaga. Para esta receta vamos a necesitar medio litro de leche desnatada, 4 yemas de huevo, 50 gramos de maicena o almidón de maíz y el equivalente de nuestro edulcorante preferido a 130 gramos de azúcar. Yo voy a utilizar 13 gramos del edulcorante a base de azúcar de caña natural de Dulcilite. Si queremos darle algún sabor en concreto podemos utilizar canela, vainilla o incluso ralladura de algún cítrico. Yo voy a utilizar canela, casia y vainilla. Vamos a separar las yemas de las claras de los huevos y podemos utilizar varias fórmulas o colándolas directamente entre los dedos de nuestras manos para que cuelgue la clara y quedarnos con la yema que vamos a separar en otro bol. Podemos utilizar las mismas cáscaras del huevo haciendo bailar, por así decirlo, la yema entre ellas y que vaya cayendo la clara o podemos utilizar algún utensilio que ya venden específicamente para esto que sirve para colar la clara y separar la yema o incluso una botella de agua de plástico dejando el huevo caer en un bol y absorbiendo con la botella la yema. Guardamos las claras ya que no las vamos a requerir para realizar la crema pastelera y comenzamos a batir las yemas. Añadimos el edulcorante y mezclamos bien. Añadimos la maicena y mezclamos muy bien. Primeramente habremos puesto el medio litro de leche desnatada con nuestros aromatizantes a fuego muy bajo para que se vaya infusionando durante al menos una media hora. Iremos añadiendo esta leche infusionada a la vez que la colamos poco a poco y mezclándola con el huevo. Lo vamos a hacer poco a poco porque como la leche está caliente no queremos que el huevo se cocine aún. Una vez que hayamos añadido toda la leche y esté todo bien mezclado lo vamos a poner en el mismo cazo que habremos limpiado un poquito para que no tenga restos de canela y demás y lo llevaremos a fuego suave. Con ayuda de unas varillas iremos removiendo constantemente para evitar que se pegue. Cuando veamos que empieza a espesar lo retiraremos del fuego y con las varillas iremos mezclando muy enérgicamente para que no se formen grumos. Cuando ya veamos que está todo bien mezclado lo vamos a pasar a un bol. Si vemos que hay algún grumito podemos ayudarnos de un tener odor o las mismas varillas para mezclar enérgicamente y disolver estos grumos. Taparemos con film a piel, esto quiere decir que esté en contacto el film transparente con nuestra crema y lo vamos a dejar atemperar y después si queremos lo podemos meter en la nevera para que enfríe y lo reservaremos hasta que lo vayamos a utilizar. Yo la he dejado enfriar durante toda la noche pero una vez que ya esté a temperatura ambiente la podemos utilizar. La voy a pasar a una manga pastelera para que veáis que aunque está completamente firme se puede manejar perfectamente. Otro truquito que os voy a decir es que cuando uséis una manga pastelera para evitar que la crema que tengáis dentro se salga por arriba la cerréis con una pincita de este tipo de las de Ikea mismamente. Empujáis la crema hasta la punta y empezáis a decorar o a rellenar lo que necesitéis. Y esta es la pintaza de nuestra crema pastelera sin azúcar zampones esta es con sabor a canela y vainilla pero la podéis hacer del sabor que más os guste incluso le podéis poner colorante para darle una notita divertida de color. Podéis comprobar que está firme pero cremosa y completamente deliciosa. Yo la he utilizado para decorar la coca de San Juan con piñones y fruta os dejo aquí arriba el enlace por si la queréis ver. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo tanto como a nosotros zamparnos esta deliciosa crema pastelera sin azúcar si ha sido así no olvidéis darle like al vídeo si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!